Gran bailazo, viernes 13 de abril, caliente rodeo, el lugar de los grandes eventos y espectáculos presenta El Potro El Potro de Sinaloa El Potro de Sinaloa El Potro, cantando todos sus éxitos Y abusando de lo bueno que soy El Potro de Sinaloa Loquillos, loquillos tribal Y en las turnamesas, DJ y el Apache No te lo puedes perder Viernes 13 de abril El Potro de Sinaloa El Potro de Sinaloa En el Caliente Rodeo Para más info, 678, 517, 7665 Caliente Rodeo Viernes 13 de abril 1121 Ciberlane Road, Grimbyo, Sur Carolina ¡Oh, ya nos vemos las caritas! 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 Gracias.